Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Vampire, de Olivia Rodrigo. Empecemos. La canción habla sobre una relación tóxica y manipuladora. El narrador se dirige a alguien que ha causado dolor y sufrimiento en su vida. Expresa que detesta darles la satisfacción de saber cómo está ahora y se pregunta cómo esa persona puede construir su vida sobre las personas a las que finge preocupar. Se menciona que esa persona ha conseguido lo que quería y aparenta ser alguien genial. El narrador ve imágenes de fiestas y lujos cuando cierra los ojos, pero también recuerda los seis meses de tormento que esa persona le vendió como un paraíso prohibido. A pesar de haber amado sinceramente, el narrador se ríe de la estupidez de haber caído en esa trampa. El narrador se da cuenta de que cometió grandes errores, pero considera que esta persona los hace parecer insignificantes en comparación. Se siente engañado y reconoce que esa persona sólo aparece de noche. A pesar de haberse creído inteligente, se siente ingenuo por haber sido manipulado de esa manera. Se compara con un chupasangre, alguien que se aprovecha de los demás y succiona su energía. La canción critica a esa persona por su manipulación y falta de empatía. La relación que tenían fue distorsionada y la persona prometía amor verdadero, pero el narrador reconoce que eso era imposible, ya que esa persona carece de corazón. El narrador intentó ayudar, pero se da cuenta de que nunca comprenderá el pensamiento de esa persona. En resumen, la canción trata sobre una relación en la que el narrador fue manipulado y explotado emocionalmente por alguien que sólo se preocupaba por sí mismo, comparando a esa persona con un vampiro que lo dejó emocionalmente agotado y vulnerable. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.